Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video de hoy vamos a ver, a responder algunas preguntas que recibí por correo, como por ejemplo, ¿cómo construir un setup con señales y filtros en el que lo que buscamos es una alineación de varias líneas? Por ejemplo, aquí tenemos 5 líneas. Esta es una móvil exponencial, la más lenta de todas, de 144. Tenemos en total 5. Esta es la más rápida, de 21. Y cuando todas las medias están alineadas, desde la más rápida hasta la más lenta, por ejemplo, a partir de este momento, todas están alineadas hacia abajo, desde la más rápida hasta la más lenta. A partir de este momento, o podemos tener una señal de entrada, aquí estaríamos vendiendo, o también podríamos comenzar un filtro, comenzar una condición a partir de la cual solo tomamos señales. Por ejemplo, estos pullbacks o retrocesos, desde alguna de estas medias. Y, por supuesto, si estuviéramos filtrando, cuando la alineación no se cumple más, por ejemplo, aquí dejaríamos de tomar señales. Eso suponiendo que lo estamos usando como filtro. Para las compras, en cambio, tendríamos que esperar que todas se alineen hacia arriba, aquí. Todas las líneas, desde la más rápida hasta la más lenta, están alineadas de arriba hacia abajo. Y entonces tendríamos o bien una señal de compra, aquí, o recién en este momento, nuestro filtro de compras estaría habilitando. Comenzando desde esa barra. Por ejemplo, si compráramos pullbacks o retrocesos, estas serían nuestras señales. Esto es parte de un setup, de una pregunta que recibí por correo, más precisamente esta que estamos viendo. Vemos que el marco de tiempo no es exactamente igual, pero vamos por partes. Primero veamos cómo conseguir el filtro de, cómo detectar la condición de alineación de 5 o la cantidad de líneas que sean. Si estamos usando Marker Plus, las herramientas de Marker Plus, entonces empezamos por copiarlas, cada una de las líneas. Vamos a Indicadores, dentro de la carpeta de Indicator Store, usamos Markers Copy. Y copiamos cada una de las medias. La primera es de 21. Le asignamos un nombre, una variable, por ejemplo, M21. Y en Input Series le ponemos el indicador y la línea que queremos copiar. En este caso sería una EMA, de periodo 21. Y si le damos a Aplicar, vemos que se pintan con puntos azules por encima de la línea roja. Porque la línea copiada está usando líneas punteadas. Para este caso vamos a deshabilitar. No nos interesa que pinte la línea copiada, porque ya la tenemos. Ahora tenemos que hacer lo mismo para las otras cuatro líneas. De vuelta usamos Markers Copy. Asignamos otro nombre distinto. En este caso EMA34. En Input Series volvemos a buscar el indicador EMA. Pero le ponemos el periodo 34. Tampoco queremos que nos pinte esa línea, solo que copie el valor a la variable. Y así sucesivamente con la EMA 55. También le tenemos que poner adentro el indicador. EMA 55. Otro Markers Copy más. Llamamos por el cuarto. Este de 89. Le ponemos el indicador. EMA de 89. Que no pinte la línea copiada. Y la última. Otro Markers Copy. Con la última media. EMA de 144. Y le ponemos el indicador. Que no pinte la línea. Y ya está. Tenemos las cinco líneas. No se ve nada en el gráfico. Pero estamos copiando sus valores a variables de Markers. Las variables son EMA21. EMA34. Y así. Ahora. Lo que precisamos. Es la distancia que hay entre cada una de esas líneas. Entre la más rápida y la que le sigue. Entre la segunda y la tercera. Entre la tercera y la cuarta. Y entre la cuarta y la quinta. Como tenemos cinco líneas. Precisamos calcular cuatro distancias. Para calcular las distancias. Cuando todas las distancias son positivas. Quiere decir que. Todas las líneas están alineadas. Si esas distancias fueran todas negativas. Estarían alineadas hacia el otro lado. Como aquí. Eso quiere decir que tenemos una alineación. Hacia arriba. Para medir esa distancia. Usamos el indicador crossover. Necesitamos medir cuatro distancias. O sea que vamos a usar cuatro indicadores de cruce. En el indicador de cruce. Medimos distancias. Entre EMA21. Estos son los nombres de las variables. Y EMA34. Y al resultado. Le asignamos. La variable. EMA21. Menos EMA34. Esa nueva variable. La pinta abajo. En forma de histograma. Y esto representa la distancia. Que hay entre la línea roja. Y la línea amarilla. Como vemos. Es negativa. Es roja. Porque la línea roja. Está por debajo de la amarilla. Y aquí es cero. Porque es donde se están cruzando. También pinta flechas. Pinta señales. Cuando se producen los cruces. En este setup. No precisamos estas señales. Así que las deshabilitamos. Ahí ya no tenemos más las flechas. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Para la segunda distancia. Otro indicador de cruce. Pero ahora. Entre la 34. Y la 55. Al histograma nuevo que creamos. Le ponemos el nombre. EMA34. Menos EMA55. Tampoco queremos que pinte señales. Ahí vemos el histograma. También siempre negativo. Esta es la distancia entre la amarilla y la naranja. Ahí tiene un cruce. Que acá lo vemos. En este cruce. Y hacemos lo mismo para las otras dos distancias. Otro markers crossover. Otro markers crossover. Entre la EMA55 y la 89. Al resultado le ponemos EMA55 menos EMA89. Podemos usar cualquier nombre. Pero por claridad le ponemos lo que significa el resultado. Y en el último cruce. Es entre la EMA89 y la 144. También que no pinte señales. Y obtenemos cuatro histogramas. Con las cuatro distancias. Cuando todas son negativas. Este por ejemplo representa este cruce. Este representa el segundo cruce. Y en este punto es cuando todas las distancias son negativas. O sea que todas las líneas están alineadas. Desde la más rápida hasta la más lenta. Hacia el otro lado. Cuando todos los histogramas son positivos. Aquí tenemos el primer cruce. Segundo cruce. Y finalmente en esta barra. Es cuando tenemos la última alineación. Ahí todas están alineadas. Desde la más rápida hasta la más lenta. De arriba hacia abajo. Para ahorrar espacio. Las podemos poner todas en el mismo panel. Estas distancias. Y queda aún más claro. Cuando todo el gráfico es azul. Acá. Es que todas las distancias están alineadas y positivas. Aquí todas están alineadas. Y en este punto tenemos alguna desalineación. Porque la roja se bajó por debajo de la amarilla. Y para las ventas. Para el lado de ventas. En este punto. En esta barra. Todas las distancias son negativas. Y en este punto. También tenemos una desalineación. Porque la roja cruzó por encima de la amarilla. Por lo tanto. Ahora ya podemos hacer dos cosas. O bien filtramos nuestras señales. Desde aquí hasta aquí. Podemos habilitar. Habilitar señales de venta. Podemos hacer lo mismo aquí. Y acá podemos habilitar señales de compra. Ahora si usamos. Este evento. Esta confluencia de señales. Como señal de entrada. En la primer barra. En la que todas están alineadas. Podríamos entrar. Con una señal. Con una orden de compra. Aquí. O con una de venta en la anterior. Ahora. Para detectar este evento. La confluencia. De todas las líneas. Lo que precisamos. Es el indicador. And. Como vemos. Aquí tenemos. Ya estaba predefinido. Donde. Puse los nombres. De las variables. De las distancias. Entre la 21 y la 34. Entre la 34 y la 55. Y así. Y a todas. Le ponemos que tienen un mínimo de cero. Cuando todas las distancias tienen un mínimo de cero. Quiere decir que son todas positivos. Todas son positivas. O sea que estamos en este caso. Ahora cuando esto se cumple. Tenemos como resultado. Un nuevo histograma. Al que le podemos poner cualquier nombre. Supongamos que le ponemos longs al resultado. Y también tenemos la opción de pintar una señal. La podemos pintar la primera vez. Que todo sea cierto. O todas las veces. En este caso. Supongamos que ponemos una línea vertical de color verde. Y acá vemos. La línea vertical verde. Es la primera vez. En que todas las condiciones se cumplen. Y en el. Y también el resultado. Está en el panel de abajo de todo. Que tiene un valor de 1. Cuando todas las condiciones son ciertas. O de menos 1. Cuando alguna de las condiciones no son ciertas. Si queremos hacer lo mismo para ventas. Tenemos que hacer lo mismo. Con otro indicador AND. Pero en vez de buscar. En vez de exigir que todas tengan un mínimo de 0. Lo tenemos que cambiar a máximo. Para evitar tener que escribir. Todas las variables de vuelta. Podemos predefinir. El valor por default. Y ahora cuando agregamos. Nuevamente el indicador AND. Ya aparecen todos los campos. Con las variables puestas. Entonces lo único que tenemos que cambiar es. Mínimo por máximo. Aquí también. En todas las variables. O sea que si todas las variables. Tienen un máximo de 0. Quiere decir que son negativas. Lo que queremos es que todas las distancias. Sean negativas. También podemos pintar una señal. La primera vez que todas las condiciones sean ciertas. Podemos pintar una línea vertical. De color rojo. Y al resultado. Un nuevo histograma. Le ponemos el nombre SHORTS. Este resultado va a tener dos valores posibles. Uno cuando todo es cierto. O menos uno cuando alguna de las condiciones no es cierta. Esto es lo que conseguimos. En el panel de abajo. Y en esta barra. Tenemos la señal. Que nos indica la primera vez. En que todas las condiciones. Se cumplen. Todas las líneas están alineadas. En este punto. Cuando alguna de las condiciones deja de cumplirse. Lo vemos aquí. Aquí tenemos dos barras. En las que la condición se vuelve a cumplir. Están las cuatro líneas alineadas. Pero dos barras después. Todo se vuelve a mezclar. Y están desaliñadas de vuelta. Aquí tenemos otra barra con las medias alineadas. Ahora tenemos la opción. De usar esto como un filtro. O como una señal de entrada. Si queremos entrar en estas señales. O líneas verticales. Podemos configurar estas señales. Para que disparen a markers. Podríamos usar una señal mejor. En vez de una línea vertical. Este es el AND. Que pinta las señales de compra. Tenemos una señal de compra. Acá. Y si en vez de querer esta línea vertical verde. Lo que quiero es una flecha azul. Aquí vemos donde se elige. Que no pinte señales. Que pinte todas las señales. O sea. Todas las barras en las que. La condición es cierta. Nos pintaría señales. Pero nosotros para este caso. Queremos que solo la primera vez. Nos pinte señal. Entonces aquí elegimos. First. Y que pinte por debajo de la barra. Una flecha hacia arriba. Pero en color azul. Y para las ventas. Que pinte la primera vez que se cumple la condición. Encima de la barra. Una flecha hacia abajo. De color rojo. Acá vemos. La flecha azul. Cuando hay una señal de compra. Y aquí tenemos varias flechas rojas. Cuando se cumplen las condiciones de venta. Si queremos automatizar estas señales. Ahora ya es muy fácil. Solo agregamos marker plus. Y le decimos que queremos comprar flechas azul hacia arriba. Y vender flechas hacia abajo de color roja. Podemos especificar también que entre a mercado. Y ahora supongamos que queremos usar esta alineación como filtro. No como señales de entrada. Entonces tenemos que ir a la... Primero tenemos que remover estas señales. Porque no son las que vamos a usar como entrada. Aquí le decimos que no pinte nada. En los dos ANDs. Que no pinte ninguna señal. Y ahora no tenemos ninguna señal. Y lo que queremos es filtrar alguna otra señal con estos filtros. Habilitaríamos compras cuando esto valga 1. Y habilitaríamos ventas cuando este panel valga 1. Esta variable la definimos en el indicador AND. Es igual a SHORTS. Y la otra es igual a LONGS. También definida en el otro indicador AND. Y como ejemplo pongamos un indicador cualquiera que pinte señales. Por ejemplo el NBARS. Que nos pinta señales cada vez que hay un cambio de color en las barras. Ahora supongamos que las queremos filtrar. Para solo comprar cuando las medidas están alineadas. Entonces precisamos usar esta variable para habilitar compras. Y esta para habilitar ventas. Vamos al indicador a MARKERS. Y habilitamos los filtros. Ya tenemos configuradas las señales. Y ahora habilitamos los filtros. Tenemos una variable para compras. El nombre de la variable que vamos a usar para las compras es LONGS. Que la definimos en el indicador AND. Aquí. Podemos copiar. Y pegar. Aquí en el nombre de la primer variable. Y queremos que cuando es cierto esto tiene un valor de 1. O sea que queremos un valor mínimo de 1. Para el máximo no hace falta que le exigamos valor. Ahora para las ventas. El nombre de la variable es SHORTS. Escribimos acá SHORTS. Y también cuando las ventas tienen valor válido. Tiene un mínimo de 1. Por lo tanto le asignamos un mínimo de 1. Y le quitamos el máximo. O sea que las condiciones para comprar. Es que la variable LONGS tenga un mínimo de 1. La condición para venta. Es que la variable SHORTS tenga un mínimo de 1. Y ahora ya estamos listos. Vamos a comprar. El sistema va solo a comprar esta señal. Por ejemplo NO. Porque aquí abajo todavía compras no está habilitado. Pero va a comprar esta. Esta. Y para las ventas. A partir de acá vamos a habilitar las flechas rojas. Así que vamos a vender todas estas. Y ignorando todas las señales de compra. Bueno espero que este video les haya resultado útil. Cualquier duda o comentario publiquen debajo del mismo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!